¡Gracias! 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 Guacamoma, 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 guacamoma Pian piano, vai calmo, usa pian pesta agua y vivo Senza fretta, tranquillo, ogni giorno me digo Vai piano, sta più calmo, senza furia, corri poco Que tirivarai un tango Salsa, el son Para nosotros es un sueño estar aquí en Cuba Es como una tierra prometida para nosotros Que somos extranjeros, digamos así Nosotros tocamos salsa empezamos en 1985 Hacemos canciones en letra veneziana De nuestra ciudad y en italiano Contando de lo que pasa en Venecia y en Italia Y en Veneciano se dice battere, batti Batti, 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 battisto, battisto, poco Y toma, bueno es una bebida Has usado en el pasado Battida de coco Según Virjoy No aquí se haceoritmo ¡También! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!